Bueno, estamos aquí con uno de los pilotos que participaron en la categoría, ¿qué categoría es? Doble propósito. Doble propósito. A ver, dime cómo te animaste a correr en esta categoría. Lo que pasa es que nosotros nos hemos dedicado desde hace un tiempo a hacer bici, hacemos enduro. Ah, ok, en bici. Entonces, hace poco se nos metió la cochina idea de comprarnos unas motos para, pues, andar en la ciudad, ¿no? Pero, pues, fueron unas doble propósito. Y hace poco nos empezó a interesar el meternos al cerro, pero en la moto. Ah, ok, ok. Entonces, de ahí en adelante, pues, nos empezó a llamar más la atención y más, hasta que subimos de la convocatoria de la carrera. Ajá. Y se realizó hoy. ¿Y dónde son ustedes? Pues, a darle. ¿Y dónde son? De aquí, de Oaxaca. Ah, ok. De la ciudad de Oaxaca. ¿Y qué tal? ¿Te gustó la pista? Está buena, está rica. Gracias. Ahora sí que... ¿Es la primera vez que corres? La primera vez que corremos. Ah, ok, ok. O sea, realmente eres novato. Sí, pues. Y los obstáculos, creo que se han de haber dificultado un poco, ¿no? En realidad, no. Fue más el cansancio, el hecho de que no estamos acostumbrados a mover la moto. Pero en realidad, los obstáculos, siento que no... No está muy difícil. Ajá. Bueno, pues, te felicito de haber participado. Espero que sigas participando. Próximamente tendremos más carreras de... Estéllanos tu reconocimiento. ¿Qué lugar quedaste tú? Tercero. ¿Tercer lugar te dio un premio? Sí, un regalo, ¿no? Un regalo. Perfecto. Pues muchas felicidades y muchas gracias, ¿sí? Claro. Perfecto.